En primer lugar, agradecer su participación, su asistencia. En primer lugar, antes de entrar en detalle con la reunión informativa que hemos convocado desde el comité directivo, es una reunión que queremos hacer para poder poner de presente la lectura que hemos hecho desde el comité directivo, lo que se ha tratado en el Consejo Académico de la situación que vive la universidad. Ese es el objetivo, poder analizar la situación particular que vive la universidad pedagógica, poder informar, poder aclarar, precisar algunos puntos que se han venido planteando en redes, en WhatsApp, en todos estos medios de comunicación que hoy en día nos invaden y tienden a reemplazar lo que por excelencia la academia debería mirar, que son los libros, las investigaciones y demás. Ese es el objetivo de la reunión. Vamos hasta las 10, 10 y 20 máximo, porque hay una serie de compromisos, es una reunión que queremos que sea bastante clara, concreta. Desde el principio planteamos eso. Antes de referirme a los temas, yo quiero aprovechar la oportunidad que están ustedes aquí para agradecerles todo el compromiso que han tenido con el proceso de renovación de la acreditación de alta calidad. Ustedes han sido vitales para seguir mostrándoles al país que esta universidad, que tiene más de 60 años de historia y más de 90 años en el Instituto Pedagógico Nacional, es una universidad que forma los mejores maestros de Colombia, que investiga, que produce conocimiento, que es reconocida en el escenario nacional, por eso es lo que somos. Una universidad que le apuesta a contribuir a la educación colombiana desde lo que hacemos día a día, los maestros, los investigadores, los estudiantes, los administrativos y toda la comunidad universitaria. Entonces, yo sí quiero agradecerles porque después de un trabajo muy duro tenemos los documentos y hoy radicamos ante el Consejo Nacional de Acreditación todos los documentos que soportan este proceso de renovación de alta calidad. Un documento que es la sinopsis institucional, un documento que es la metodología, cómo se llevó a cabo el proceso, un documento que es el informe de autoevaluación institucional en sus 12 factores y el documento del plan de mejoramiento. Entonces, son cuatro textos que van a estar disponibles en la página, bastante, digamos, cualificados para que los podamos leer y aquí quiero también agradecerle enormemente el trabajo del grupo de autoevaluación, las profesoras que han estado al frente, los profesores que han estado al frente de ese proceso, la profesora Olga, la profesora Jamie, la profesora Carolina, la profesora Sonia, bueno, la profesora Marta, son muchos profesores que han estado allí, y realmente los que han hecho el ejercicio de ese documento han sido los maestros, son ustedes. Y quiero agradecerle a nuestra vicerectora académica, la profesora Lidia Mora, que ha sido la que ha liderado, ha estado al frente del equipo de autoevaluación, ha estado al frente del Consejo Académico, el Consejo Superior, para aprobar estos documentos. La profesora Lidia nos ha acompañado por más de un año, en estos cargos usualmente se impacta mucho uno, su salud, ya tiene unos temas de salud muy complejos, y esa es la razón que lleva a decir que nos va a acompañar hasta el día viernes en la vicerectoría académica. Yo sí quiero, pues, profesora Lidia, agradecerle enormemente este trabajo, y quiero a ustedes, por favor, que le demos un aplauso a la profesora Lidia. Con este trabajo de la acreditación, demostramos, por ejemplo, los indicadores de calidad, lo voy a ahorita presentar, cómo la universidad logra acceder a recursos por encima de varias universidades que son grandes e importantes en el país. En esa distribución de recursos, los indicadores de calidad hoy en día son fundamentales. Si no tuviéramos la universidad acreditada, no tuviéramos hoy los recursos que vamos a recibir en esa distribución que se ha hecho. Entonces, además de la movilización social universitaria, principalmente liderada por los estudiantes con los recursos adicionales, que siempre lo hemos reconocido y lo hemos defendido, también se requiere que la universidad sea de alta calidad para que podamos recibir más recursos. Entonces, ese es un elemento que no podemos también poner de presente. Claro, es secundario, porque lo principal es que es un reconocimiento a lo que somos. Bueno, entro en materia. Entonces, esta reunión, voy a… Llegamos a la primera parte. Rápidamente vamos a hacer análisis de la situación a partir de cómo se planteó en el Consejo Académico del 23 de octubre, que consideró dos aspectos fundamentales. Consejo Académico, primero, consideró el requerimiento de la Registraría Nacional para el Desarrollo de las Elecciones del pasado 27 de octubre, porque los bloqueos se estaban colocando en cierta medida, entre dicho, si se va a poder hacer o no elecciones aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, porque es un punto de votación. Bueno, primer elemento. Y segundo elemento, intentamos indagar cuáles eran las posibles razones que explicaban el bloqueo de edificios de la calle 72, iniciado el martes 22 de octubre, porque no teníamos un documento radicado en el Consejo Académico, ni en la rectoría, ni en ningún lugar, o un documento oficial que nos permitiera como entender con claridad cuáles eran esas razones. Entonces, buscamos indagar a partir de la información, como les dije, que circula en las redes y en muchos otros espacios. ¿Qué hacemos? ¿Esa es la información o la que se escuchaba en los diferentes lugares de la universidad? Entonces, eso fue lo que se llevó a cabo en el Consejo Académico. Lo primero, el Consejo Académico en atención al requerimiento de la Registraría Nacional del Estado Civil decidió suspender actividades académicas los días viernes 25 y sábado 26 de octubre en las estaciones de la calle 32 y Balmaría, con el fin de garantizar los comisos electorales del 27 de octubre. También el comité directivo suspendió actividades administrativas y laborales el día viernes 21 de octubre del 2019 a partir de las 12 del mediodía. Pues nosotros tenemos una responsabilidad social y pues nos guste, no estamos en un Estado social de derecho y pues las elecciones son fundamentales y los que impidan esto tienen implicaciones penales. La universidad tiene que garantizar claramente que aquí hubiera la posibilidad que los ciudadanos participaran de ese proceso. El proceso se llevó a cabo, la universidad toda estaba desbloqueada el día viernes, hay que decirlo, la Registraduría decidió colocar los puestos afuera, no porque la universidad estuviera bloqueada, eso no es verdad, la universidad toda estaba desbloqueada, la directriz ha intentado que la universidad esté desbloqueada, pero pues siempre vemos que el bloqueo se presenta. Entonces, eso fue la primera decisión del Consejo Académico y se llevó a cabo pues el proceso. Bueno, y entonces el segundo punto era, como les dije, analizar las razones, las razones que circulan en diferentes escenarios frente a lo del bloqueo y nos encontramos con un documento que circulaba en esos escenarios donde habían unas peticiones de orden local, de orden distrital y de orden nacional. Y el día de ayer apareció también por los mismos escenarios, repito, redes, WhatsApp y todo lo demás, es como se informa un comunicado que habla de esos elementos de esta asamblea estudiantil que hubo. Esa es la información que vamos a analizar, pero repito, no tenemos un documento como oficial, radicado y demás, pero pues hay que analizar lo que tenemos en este momento. El primer elemento que aparece es abrir la entrada de la calle 73. Esto pues con hoy un comunicado mucho más amplio, lo explican. Y pues aquí sí queremos decir que en las jornadas de convivencia que se llevaban a cabo el semestre pasado que tuvo la participación de toda la comunidad, la comunidad estaba solicitando que debíamos tomar unas medidas frente a las dificultades que habían, sobre todo en diferentes plazas, donde el ruido era muy alto, donde el consumo es muy crítico, donde hay agresiones, donde hay riñas. Y lo que la administración hizo fue recoger esas observaciones de las jornadas que hubo por la convivencia y empezar a construir una política de la convivencia que ya se presentó en la primera versión en el consejo académico y luego en el consejo superior. Pero además de eso, se pedían unas acciones y medidas concretas. No solamente la política que es la que estructuralmente nos puede ayudar a solucionar los problemas, sino acciones ya concretas. Entonces empezamos a trabajar en acciones concretas que no resuelven, y lo hemos explicado una y otra vez, los temas de convivencia, pero que ayudan a mitigar, a disminuir el riesgo de ingreso de personas externas a la universidad que cogen la universidad para otro tipo de prácticas distintas a la académica y distintas a la formación política. Tiene que ver nada con eso en muchas ocasiones. Las riñas, las violencias contra las mujeres, ¿qué tiene que ver eso con la formación política? ¿Qué tiene que ver eso con la academia? Nosotros pensamos que nada. Entonces, hubo una serie de actividades que se hicieron para iniciar el semestre. Primero, pues hicimos todo el mantenimiento de la instalación de la calle 72 en pintura externa, hicimos la adecuación de la entrada y hicimos el cambio del carnet de toda la comunidad universitaria, con un programma, digamos, pausado, con varias jornadas para tomar fotos, o sea, ningún tema de imposición, un proceso, un proceso que lo hicimos con todo el cuidado del caso. Y, pues, todo el tema de la importancia de que todos tengamos nuestro carnet, es una cosa básica, mínima, que todas las instituciones tienen hoy en día en Colombia y en el mundo y las universidades públicas también lo tienen. Bueno, por ejemplo eso, en las universidades públicas de Brasil el carnet es supremamente importante de los profesores y estudiantes, es con el cual tienen descuentos para obras de teatro, para una gran cantidad de cosas, para irse para el metro, para el tema de Transmilenio, o sea, el carnet es supremamente hoy, digamos, una cosa normal e importante en todas las universidades públicas del mundo. Hicimos modificaciones de la calle 72 con la idea de tener una entrada más amplia, todo el cuidado con el tema de la memoria, con las familias, con el movimiento de víctimas hicimos el trabajo muy importante, eso no es porque figura, es porque respetamos enormemente el trabajo del movimiento de las víctimas en Colombia y trabajamos conjuntamente con ellos y pues la idea sí es controlar el ingreso de los externos y es una portería ha permitido controlar y mejorar un poco el tema del ingreso. Bueno, entonces aquí efectivamente el 4 de septiembre se presentó una comunicación en el Consejo Académico de manera despectiva con un grupo de estudiantes que golpearon la puerta del Consejo Académico a gritos, patadas, todo lo demás y el Consejo Académico, yo les solicité el Consejo Académico, a veces digamos es un poco complicado porque es exponer a nuestros colegas que bajáramos a escucharlos, pero antes de eso yo ya había tenido una reunión con un grupo de estudiantes de más de dos horas explicando y dialogando sobre estas situaciones, ya lo había hecho como rector y pues estábamos, siempre estamos dispuestos al diálogo. Le pedí al Consejo Académico que bajáramos y escuchamos efectivamente a los estudiantes, insultos, groserías, todo esto, pero igual escuchamos las demandas. Nosotros no podemos aceptar o entender que la identidad o la marca de la universidad pedagógica sea el lenguaje con el cual se refieren los estudiantes, eso no lo podemos aceptar como profesores, creo que esa no es la identidad de la universidad. Bueno, pero igual esto se escuchó y hubo una carta abierta que realicé el 10 de septiembre atendiendo un poco el tema, explicando los puntos de las exigencias que hacían en aquel momento. Uno era frente a unos procesos disciplinarios, otro frente al tema de retornar al ingreso por la calle 73, carrera 11, carrera 13, otro frente al tema del carnet, apoyada en la carotización, pero rechazada en los lectores para el ingreso en la OPN, y otro frente al tema del documento del PDI, y otro frente a los mecanismos utilizados para la liquidez de matrículas. En esa carta del 10 de septiembre se explica punto a punto todos los temas. Y luego el Consejo Académico del 18 de septiembre saca un comunicado en el cual simplemente lo que hace es actualizar el comunicado que había el año pasado e incorporar algo que incluso los estudiantes pedían. Algunos fuimos, muchos fuimos criticados legítimamente por qué hacíamos eso, pero también es un mensaje de diálogo y escucha. La decisión que toma el Consejo Académico ya la deja en firme es que el ingreso por la calle 73 es de viciusuarios, no es que esté cerrada y entre viciusuarios, y por la calle 72 el ingreso de los estudiantes frente a los lectores, porque hubo mucha inconformidad, es voluntaria. Cada estudiante decide si presenta el lector o no, eso sí debe ingresar con su carnet. O sea, sí se escuchó, digamos, esa inquietud de los estudiantes y se reflejó en una decisión del Consejo Académico que dijo, bueno, que esto sea un voto de confianza, un voto de responsabilidad de los estudiantes y perfecto, no lo presenten al lector y pues ingresen solamente con su carnet. Algunos se preguntarán, bueno, pero esta inversión que empieza a funcionar y ese es un recurso que se gastó, ¿esto para qué? Pues la expectativa toda era con la idea de poder disminuir el riesgo de los externos. ¿No ha podido operar? No, porque hubo después unos disturbios, se dañaron un lector, hay amenazas constantes a las personas que están haciendo las pruebas para el lector, entonces no se ha podido trabajar para implementar el tema del lector y el registro sencillamente porque no hay un ambiente adecuado para eso, hay un ambiente hostil en todo momento. Es por eso que no hemos podido que funcione eso para los trabajadores, para los profesores, para los funcionarios. Además que en el caso de estos estamentos es porque hay unos hallazgos de control interno que nos exigen que haya un cumplimiento, una normatividad en relación con los registros de los trabajadores y funcionarios. Bueno, entonces esto es un poco respondiendo, volviendo a retomar cómo ha sido el tema de la primer punto de la calle 73, pero yo no entiendo si podemos seguir conversando, como lo evidencio, por qué vamos a bloquear toda la universidad en la calle 72 porque abren la calle 73. No, eso es una cosa que no entendemos. Bueno, el primer punto es ese. Segundo punto, que la administración no tome represales en contra de los trabajadores de cafetería que a partir del 28 de octubre hicieron bloqueo por falta de esos empleados y la formalización laboral. Pues la administración no ha tomado ningún tipo de represalias porque la gente, digamos, en cuanto a trabajadores o funcionarios por esos disciplinos que hay, actualmente son por otro tipo de cosas. Hay una persona que fue sancionada por evidenciar y demostrarse que hubo hurto de unos productos. Bueno, hay una cantidad de cosas allí que marcan, pero no tienen que ver con el tema de la protesta. Yo aquí le paso en este punto la palabra al vicerector administrativo para que nos informe un poco cómo fue, nos hemos reunido con los trabajadores, con el restaurante para poder solucionar estos problemas de manera más concreta. Entonces, ingeniero, expliquémoslo de este punto. Muy buenos días. Pues el tema con los trabajadores, pues atendiendo el reclamo de ellos respecto a que hacía falta para atender el servicio al restaurante de seis personas y pues era uno de sus puntos de las reivindicaciones que habían planteado y el otro era de que no se tomara represalias por haber participado, digamos, en una actividad de CS en la prestación del servicio al restaurante. Pues para atender esas dos peticiones nos reunimos con ellos, me acompañó el subdirector de personal y el subdirector de bienestar universitario para escuchar, digamos, las quejas de ellos sobre esos dos temas. En realidad, sí hacen falta, digamos, seis personas ahí, cinco personas que por distintas circunstancias se han perdido esos cupos ahí en el restaurante. Uno de los casos es un trabajador que pidió una licencia no remunerada, un cupo que no se ha cumplido por el momento, no se ha llenado eso por varias circunstancias. Otro trabajador que está ausente ahí por una sanción disciplinaria, otra persona que fue trasladada debido a que se amplió el servicio de restaurante en el Parque Nacional y se trasladó de aquí a las 72 hacia el Parque Nacional, pues otro trabajador que se trasladó a la subdirección de servicios generales a la parte de aseo, otra trabajadora porque tenía una incapacidad médica prolongada. Entonces, estos cupos realmente pues hacían falta en el restaurante y a pesar de las gestiones que se habían hecho pues no se había logrado cumplir con esos reemplazos. Se aclararon las situaciones el día la semana pasada, ayer también tuvimos otra reunión, ya tenemos unos procedimientos digamos para cumplir con esto, pues en realidad es una situación administrativa que ya estamos pues al tanto de resolverla de aquí al primero de noviembre. Y pues en la reunión pues se puso en evidencia digamos que estas situaciones generan una recarga en el trabajo de los demás trabajadores y por eso genera digamos un malestar digamos entre los demás compañeros, asunto este que también tenemos una propuesta digamos hay que generar algunos mecanismos digamos para tratar todo ese malestar laboral que ha generado digamos estas situaciones un tema ahí con el chef digamos que hay algunos problemas de relaciones digamos laborales problemas de comunicación problemas de mando algunos algunos conflictos digamos por permisos laborales sabemos que a veces nuestros trabajadores requieren muchos de esos permisos y eso genera también un descontento pues que se recarga el trabajo en los demás así que digamos todos estos temas los hemos tratado ya en dos reuniones mañana tenemos una nueva reunión a las ocho de la mañana en el restaurante ya con unas ideas concretas respecto a cómo vamos a atender las digamos básicamente las dos demandas y el tema de la convivencia laboral bueno muy bien aquí también quiero también complementar que nosotros ya veníamos trabajando en el asunto sino que esto no es tan fácil porque eso implica modificar el plan de supernumerarios buscar la disponibilidad presupuestal hacer el proceso de selección y luego vincular a la persona entonces eso no es automático ya habíamos creado un cupo de supernumerarios para poder atender la urgencia que se había planteado nos surgió que otra de las personas que Fernando nos mencionó una persona que está incapacitada por una cirugía que le practicaron entonces nos aumentó el número de faltantes en el restaurante ya hemos hecho dos comités en materia presupuestal extraordinarios porque a veces se preguntan bueno ustedes ¿qué están haciendo? pues seguimos trabajando porque la universidad funcione entonces hicimos dos comités en materia de presupuestal extraordinarios y ya el día de ayer creamos otros cupos en el plan de supernumerarios para poder solventar estas faltantes que como ya lo explicaba el vicerector administrativo pues hacen parte de la dinámica propia laboral y no solamente por cuestión de la universidad entonces esperamos tener resuelto ese tema la próxima semana porque personal debe hacer el proceso junto con la subdirección de bienestar para poder vincular estas personas entonces eso es un poco en relación con el punto dos que se ha planteado allí pues todo el diálogo toda la interlocución y sobre todo la solución la solución de las situaciones que están presentando me deja la siguiente por favor que no siguió marchando bueno incluir los estudiantes en la decisión de la reforma del PDI es un tema muy curioso porque pues venimos trabajando en este proceso ya desde marzo de este año si es decir ha sido todo un trabajo muy arduo muy juicioso tanto que hoy tenemos un documento borrador educador educadores para la excelencia la paz y la sustentabilidad ambiental y aquí tenemos la ruta metodológica que hemos seguido entonces hubo el lanzamiento de la convocatoria en marzo hubo mesas de trabajo por las unidades académicas las dependencias administrativas porque esto hemos trabajado con todo mundo los trabajadores oficiales los sindicatos y hubo mil 500 aportes de distintas índoles que están sistematizadas y registradas en la página de la universidad en el link que ustedes pueden allí encontrar hubo un documento base que orientó la discusión y de esos mil 500 aportes y de la línea base que es el programa rectoral que la comunidad universitaria escogió ese programa rectoral para estos cuatro años con sus ejes de acción pues empieza a construir este plan de desarrollo que ya hoy estamos en este momento cinco en octubre donde estamos discutiendo nuevamente con las unidades académicas el documento borrador frente a críticas que decían pero es que en los salones no se discute no se estudia no se trabaja se crea una mesa amplia con todas las organizaciones políticas estudiantiles colectivos desde bienestar con documentos impresos para poder recoger sus aportes igualmente hemos hecho las reuniones con los sindicatos para recoger sus aportes y las reuniones con las dependencias y con los egresados también se ha hecho un trabajo bastante juicioso y especial es decir todo un trabajo en últimas apostándole a ese PDI tendremos en noviembre la aprobación del consejo académico y en diciembre el consejo el consejo superior aprobará ese PDI es una obligación de ley primero y segundo para poder recibir los recursos de inversión ganados en la movilización hay que tener un plan de desarrollo institucional o si no no es posible tercero todo el tema del plan de mejoramiento de la renovación de la acreditación también está articulado al plan de desarrollo institucional los compromisos que salen de los 12 factores en relación con la acreditación también están allí plasmados en los siete ejes de trabajo del nuevo plan de desarrollo institucional entonces esto aquí es una responsabilidad y una obligación que tenemos y se aprueban los cuerpos colegiados donde hay representación de los estudiantes donde hay representación de los profesores y donde hay representación de los egresados no, anterior por favor bueno cuarto punto dice aquí derogatoria inmediata del artículo número 11 el cual cita a todos los maestros y maestras ocasionales y los que no son de planta de la universidad que se les termina el contrato en caso de paro estudiantil de parte del rector bueno aquí yo voy a leer el artículo 11 de las resoluciones que muchos de ustedes tienen pues no dice nada del paro estudiantil dice lo siguiente en caso de presentar situaciones de hecho o hechos que impiden el cumplimiento del calendario académico que conlleven a la suspensión del mismo por parte del consejo académico se procederá a lo dispuesto del capítulo 7 artículo 33 numeral 4 del acuerdo 38 de 2002 o sea esto se basa por encima de la resolución hay un estatuto que es el estatuto de los profesores que hasta el momento no hemos reformado y es de 2002 y es el que nos rige y en ese estatuto del 2002 es que se ha motivado este artículo de las resoluciones de vinculación en ese capítulo 7 en ese artículo 33 de este estatuto pues se motiva en mano del consejo superior de la universidad pebeca nacional situada en la cual el rector puede dar por terminada la vinculación de los docentes vinculados mediante la pendiente de resolución sin lugar a indemnización alguna esto viene apareciendo en las resoluciones de vinculación desde el 2011 viene apareciendo y en la administración del profesor Adolfo se modificando de la competencia al consejo superior de que establezca normalidad académica en las discusiones que hubo frente a la superación del paro que todos digamos allí estuvimos acompañando el consejo superior explícitamente dijo nosotros nosotros no tenemos la competencia legal para pronunciarnos frente al tema académico por lo tanto debe ser el consejo académico que debe hacerlo y el consejo superior que es la máxima distancia dio esa directriz y fue a partir de esa directriz que se hizo la modificación en términos no tanto del sentido sino ya del cuerpo colegiado que toma la decisión y es que el consejo académico es el competente para evaluar lo que esté pasando todos sabemos que en Colombia la única universidad pública que le pagó a los profesores ocasionales y catedráticos hasta su último día de vinculación fue la pedagógica hubo otras que pagaron solo ocasionales catedráticos no bueno es el informe que tenemos porque Nariño 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 que pagó ocasionales no le pagó a catedráticos y después lo que hizo retomó clases y lo que hizo fue decirles ustedes acaban de hacer su trabajo y luego si le pagamos es el informe que nosotros digamos tenemos porque no tenían y hay universidades como la de Pereira y estuvimos reunidos como Pereira decía no podemos pagarle los catedráticos si no dan clases por la misma normatividad que ellos tienen me refiero de forma integral hasta el último día sin necesidad que hubieran otras cosas adicionales en el 2020 porque fue así en el 2019 terminado diciembre respetamos la vinculación hasta el final como debía ser pero bueno eso no viene al caso eso era lo que había que hacer aquí lo que estamos discutiendo es este punto y lo que estamos diciendo es que por normatividad debe estar presente el tema por lo que dice el estatuto del profesorado y por la historia que les mostré del 2011 hasta la actualidad pero bueno esto quiero decirle que este punto se había presentado en el pliego de peticiones de ASPU que se empezó a negociar desde marzo del 2019 y duramos bastante para llegar a un acuerdo final el 29 de julio llegamos a un acuerdo que se formalizó en resolución 1113 del 23 de agosto del 2019 de los 10 puntos que se radicaban en el pliego de ASPU llegamos a acuerdo a 8 del pliego que presentó los trabajos oficiales llegamos a acuerdos a todos los puntos hicimos una negociación por cuatro años con los trabajos oficiales y de este pliego que llegamos a 8 de acuerdo dos de esos puntos uno de ellos pedía retirar ese artículo el que acabé de decir no llegamos a acuerdo por las razones legales que he acabado de expresar y hubo otro que no llegamos a acuerdo que fue el tema de la formalización docente frente a esto hay que decir que nosotros en el programa rectoral tenemos el objetivo de avanzar en mejorar las condiciones laborales de los profesores catedrátricos ocasionales y avanzar en el tema de la formalización a pesar de que no llegamos a un acuerdo la administración instaló una mesa para trabajar el tema de la formalización esa mesa de formalización tiene los representantes de los profesores de todos los cuerpos colegiados han sido convocados los integrantes de la junta de ASPU han sido convocados y hemos trabajado muy duro en esa mesa ya tenemos cinco sesiones tenemos cinco sesiones de la mesa de formalización en la cual hemos hecho un análisis muy juicioso de aspectos jurídicos financieros para darle una respuesta a este punto pero esto hay que hacerlo con responsabilidad con criterio nosotros no podemos quebrar la universidad pedagógica con una decisión digamos que no sea seria responsable de esa mesa saldrá un documento y una propuesta que llevaremos al consejo académico y haremos si es posible al superior para poder avanzar en ese punto entonces esto es muy importante que lo tengamos presente quinto punto se pide la renuncia al vicerector de gestión por exponer gravemente a los compañeros que contrarían la administración como incitadores de la violencia solidaridad de la comunidad educativa en estos pueblos disciplinarios bueno primero pues obviamente todo el aquí tenemos el digamos lo siguiente efectivamente hubo pues un un conflicto la universidad tiene muchos conflictos como la sociedad el tema es cómo resolvemos esos conflictos estas tensiones estas crisis el vicerector de gestión estableció una queja a la unidad competente que es el departamento que es la que tiene la facultad de hacer problemas disciplinarios frente a una agresión que él tuvo en un disturbio cierto un disturbio un tropel y buscamos la manera de solucionar ese conflicto de manera digamos dialogando y hubo la posibilidad de que se llegara a un acuerdo un acta de compromiso que fue escrito el 9 de octubre en virtud de los diferentes sucesos que han acaecido en la OPN en los últimos meses y teniendo en cuenta que es necesario el robustez conocimiento de la comunidad académica para lograr la defensa de una universidad pública y de calidad y mantener el buen nombre la dignidad y la seguridad de estudiantes profesores y trabajadores de la misma los abajos firmantes nos comprometemos a resolver las divergencias presentadas por las opiniones políticas diversas en el marco del tratamiento y la gestión pacífica de los conflictos el respeto por la diferencia y el trato adecuado del lenguaje esta misiva es una declaración de compromiso que enaltece a la universidad pedagógica como comunidad de conocimiento y construcción de paz y democracia firman los estudiantes que estaban con el proceso en desarrollo y firma el profesor Haul y el acompañamiento que hubo de bienestar a partir de esta acta de compromiso el profesor Haul el 9 de octubre radica una comunicación a el departamento de ciencias sociales donde pues solicita el retiro de la queja lo hago con el fin de avanzar en el mecanismo alternativo de solución de los conflictos entre los miembros de la comunidad en el marco del respeto y protección de todos los miembros de la universidad en ese sentido entre los dos estudiantes y mi persona hemos emprendido espacios de diálogo que han tenido dos momentos el 10 de septiembre y el 2 de octubre que con el acompañamiento de funcionarios de la universidad y particularmente de bienestar llegamos a la firma de un acta de compromiso que permite avanzar en la convivencia respecto a Santa Universidad y que anexo en original a esta comunicación a partir del retiro de la queja los pueblos disciplinados el consejo académico ya no puede seguirlos y los archiva pero además hay que señalar lo siguiente uno de los estudiantes que había recibido amenazas lo había hecho antes esas amenazas que había recibido y está el radicado en la fiscalía fueron antes de este conflicto que hubo entre el vicerector de gestión y los estudiantes esas amenazas habían sido antes está la prueba que es la denuncia en la fiscalía consciente de que tenemos que proteger la vida e integridad de los estudiantes por encima de todo por encima de las diferencias políticas que tengamos se inició un proceso desde bienestar universitario para que ese estudiante pudiera tener una movilidad seguimos todos los procesos que la universidad tiene que son que son los consejos en este caso departamento y las unidades académicas quienes autorizan esa movilidad efectivamente el consejo de departamento autorizó la movilidad y luego el comité de internacionalización la dejó en firme y hoy el estudiante está haciendo su movilidad pero aquí el cuidado de la vida queridos colegas es con todos y todas y en un país tan violento y tan agresivo como el nuestro también se expresa en nuestra universidad pues todos corremos riesgos todos tenemos exponemos nuestra vida y quien está aquí es el profesor Harold que también digamos su vida se pone en riesgo con ese tipo de señalamientos y amenazas y frente a esto han existido unos pronunciamientos muy importantes una que está abierta a la comunidad una tarea firmada por muchos maestros entre ellos mi persona en donde valoramos todo el trabajo que el profesor Harold ha hecho como egresado de esta universidad como profesor de planta como director del departamento de ciencias sociales como decano y defendemos su persona su integridad y su dignidad y también hay un pronunciamiento de los funcionarios administrativos un poco llamando a reflexionar a reconsiderar estos tipos de señalamientos y de prácticas que nos polarizan nos dividen nos fragmentan nos llenan de odio que creo que no le sirve para nada a un país que está buscando una reconciliación nacional séptimo punto beburía de estudiantes del manejo de gasto público y los recursos logrados en el paro anterior pues esto ha sido un ejercicio constante que hemos tenido en la administración en las reuniones de inicio de semestre lo hemos venido haciendo materiales que hemos producido lo hemos venido haciendo pero lo más importante es que hemos formalizado esto hicimos la resolución 1252 del 2019 a través de la cual creamos el comité de seguimiento sobre los acuerdos firmados el 14 de diciembre ese comité tiene participación de todos los representantes estudiantiles de las facultades del consejo académico del consejo superior representantes profesorales y en ese comité que ya lo instalamos hicimos la primera sesión dimos una rendición de cuentas de cómo va la implementación de los acuerdos en la universidad pedagógica y en qué se van a gastar los recursos y aquí rápidamente lo voy a presentar mire se ha trabajado muchísimo y eso es como lo que da tristeza que en las universidades se desplazó la discusión del logro alcanzado el 14 de diciembre yo no veo que estemos haciendo un análisis juicioso en las universidades del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos empezaron otros puntos a aparecer en la agenda y eso es grave porque nada nos garantiza que es un acuerdo a cuatro años hay que hacerle seguimiento hasta ahora vamos el primero mire pero los si han trabajado muy duro los líderes de las plataformas estudiantil y profesores han trabajado muy duro yo estoy refiriéndome aquí en la universidad que nos falta más trabajo en las mismas universidades sobre eso los líderes han trabajado muy duro los líderes han estado en más de 60 espacios de esos 60 espacios hay seis sesiones de la mesa nacional de diálogo está el comité de CETEX el comité de ITU el comité de regalías el comité de Poblindés reuniones técnicas comité de Chumado los líderes de las plataformas profesorales de las plataformas estudiantiles el SUE de esas seis mesas he estado en por lo menos bueno dos y media casi tres por delegación del presidente del SUE y bueno en general el acuerdo hay que decirlo en general el acuerdo se ha venido cumpliendo y ya lo voy a mostrar no podemos mentirle al país y decirle que no se ha venido cumpliendo hay una divergencia sí están aquí el tema de los altos presupuestarios de la nación que planteó hasta 300 mil millones y hasta ahora se han destinado 75 mil millones las diferencias que hay frente al ICETEX sí las dificultades que hay frente al tema de recursos de regalías sí pero los puntos esenciales frente al tema de funcionamiento o sea inversión se han venido cumpliendo y ahora los debates que hay frente a derechos humanos que es lo más álgido y cómo se han venido cumpliendo anterior por favor esos acuerdos en la universidad pedagógica nacional aquí está entonces el primer punto era que IPC más 3.5% en el 2019 eso cuánto representó para la universidad pedagógica hice 3.5% el 2.5% se distribuyó conforme al histórico ahí la universidad pedagógica se benefició ¿por qué? por indicadores de calidad pero el 1% se distribuyó para disminuir brechas es darle un poco más a las universidades que tienen digamos que han recibido menos en lo histórico pero también por los indicadores de calidad porque son universidades que no son acreditadas bueno etcétera entonces en ese 1 si la universidad se ve un poco disminuida pero bueno con todo nos salimos bien digamos librados y nosotros recibimos en el 2019 a través de esta resolución 2.140 millones ahora ¿qué pasaba? esta es la base presupuestal en el 2018 de 31.539 millones la base inicial que teníamos para el 2019 era de 33.900 ¿cierto? esto fue por el ajuste que hubo el 3.18% del IPC y el total a la base con los recursos nuevos son 76.040 millones es el total de la base esto es lo que representa en relación con la base inicial que teníamos ese es el total pero entonces tenemos que mirar los gastos de funcionamiento siempre hemos dicho que estos recursos son muy importantes ¿para qué se van? para funcionamiento completicos pero no son suficientes aquí están entonces tenemos los gastos de personal están por encima de la base de lo que recibimos 95.116 millones los gastos generales 15.182 y las transferencias corrientes también tienen que ver con temas de bienestar 2.233 para un total de 112.532 millones entonces los gastos están por encima de lo que recibimos muy importantes esos recursos pero la universidad debe seguir manteniendo recursos propios si quiere funcionar entonces aquí están los faltantes ¿cuánto nos falta? aquí está el gasto de funcionamiento aquí está la transferencia que ya incluyendo los nuevos recursos y aquí están los faltantes 36.490 millones ¿cómo hacemos? ¿dónde los sacamos? ¿recursos propios? la universidad debe seguir generando los recursos propios si quiere funcionar claro no debería ser así el Estado debería financiar 100% de la educación superior pública en Colombia sí debería ser gratuita sí pero esa es la realidad entonces debemos nosotros no podemos dejar caer la universidad y esa debe seguir debemos seguir funcionando bueno y aquí está la proyección simplemente el acuerdo hasta 2022 las transferencias de funcionamiento con el acuerdo de la barra verde y sin acuerdo la barra gris entonces el acuerdo nos ayuda pero siempre los gastos van a estar por encima además que el incremento del salario estuvo por encima del 3.5 no me acuerdo dónde son esas cifras cae esas todas esas cifras pero estuvo por encima del IPC y estuvo por encima del 3.5 entonces casi el incremento del salario es decir aún nos tiene dificultades no sé si Fernando se acuerda del dato del salario 3.5 no me acuerdo pero pues quiere decir que de todas maneras la tendencia es en relación con que los gastos van a estar por encima de lo que recibimos eso es el primer punto del acuerdo el segundo punto del acuerdo es el tema de inversión cuánto recibimos 2.515 millones fuimos una de las monedas que más recibimos por indicadores de calidad en qué se va a invertir eso en el plan de fomento a la calidad que lo aprobó el Consejo Superior porque se estaba establecido pero los planes de fomento de calidad se construyeron también recogiendo las digamos indicaciones de la Mesa Nacional de Diálogo en la Mesa Nacional de Diálogo se dijo que debíamos invertir fundamentalmente en parigrado el tema de infraestructura y adecuación allí se canaliza ese recurso en el tema de investigación entonces tenemos mire tenemos para dotación de infraestructura tecnológica de adecuación de infraestructura de pregrado 80 millones y infraestructura tecnológica de adecuación de infraestructura de pregrado tenemos otros 300 millones aquí es mejoramiento de la planta física para tener necesidades de espacio para profesores y estudiantes de acuerdo con la disponibilidad de recursos total o laboratorios de acuerdo con la disponibilidad de recursos esto es la mayor inversión tendremos luego tendremos la inversión en investigación entonces las horas que financiábamos con recursos que el recurso que se perdió pasaron a funcionamiento igual que temas de bienestar igual que el tema del GUAE entonces aquí nuevamente tenemos la posibilidad en cuanto a investigación de financiar horas con estos recursos fortalecer la estrategia de formación de investigación monitorías de investigación semilleros de investigación tenemos este recurso para eso y tenemos la otra parte también atendiendo las indicaciones de un poco de todos los profesores en la mesa de formación y cualificación docente entonces estos recursos van para formación docente disciplinaria educación pedagogía didáctica aquí para apoyar a la formación de docentes de planta en la UPN a nivel de doctorado entonces las comisiones de estudio de doctorado que veníamos también financiando con recursos ahora lo hacemos con este plan de fomento de la calidad y cursos de formación como diplomados especializaciones para profesores catedráticos ocasionales también aquí está contemplado y el tema de bienestar para disminuir el índice digamos de exerción aumentar la retención la permanencia aquí están en esto es que se han invertido los 2.515 millones en cuanto a lo de inversión bueno pero además bueno tenemos aquí un cuadro que nos muestra el total de recursos adicionales vamos a ubicarnos aquí la universidad pedagógica nacional estamos aquí entonces lo que expliqué lo de funcionamiento en lo de excedentes de cooperativa ya está el tema de pago de pasivos la universidad le fue bastante digamos favorable esa distribución estos 6.450 millones se utilizarán para poder cubrir las nóminas de diciembre bueno para todos los temas que tienen que ver con primas de diciembre salarios de diciembre personal se utilizan para ello porque nosotros tuvimos que pasar un instrumento para el ministerio mostrando cuáles eran nuestros pasivos cuáles eran nuestros faltantes no faltantes pasivos porque finalmente no se reconocieron faltantes se reconocieron pasivos y también para pagar el tema de unas cuentas que hay de vigilancia y aseo en eso es que se van los recursos de los pasivos porque tienen que responder a un plan de pagos de pasivos que fue entregado al ministerio no es cualquier cosa y es el total digamos de recursos entonces es eso entonces en relación con funcionamiento inversión pasivos y existencia de cooperativa cuatro puntos el acuerdo se ha cumplido en todo el país y hay discusiones en otros puntos que yo les he planteado ya les planteé anteriormente bueno hasta ahí llegan los temas a nivel local de lo que tenemos conocimiento como le digo no está radicado formalmente no hay un comunicado que circuló ayer es la información que hemos venido interpretando y hay unos puntos distritales que es apoyo a las exigencias y las CIS en Bogotá en cuanto a los procesos de corrupción pues digamos claro la universidad también defiende que debemos luchar contra la corrupción hemos venido digamos acompañando que la autoridad se pronuncie frente a eso solicitud de pasaje tras milenio con pago diferencial pues ojalá que la alcaldía reconozca esto los estudiantes puedan tener ese beneficio el rechazo absoluto al poder de la administración de Enrique Peñalosa pues es un tema también que hay que trabajar con las autoridades locales en el sube de Bogotá estábamos buscando una discusión frente a ello con un análisis que se hizo con la universidad nacional bueno y aquí hay unas peticiones a nivel nacional rechazo a la estigmatización cultural de las comunidades indígenas afro LGTBI y otros permitiendo la libertad de cátedra pues estábamos de acuerdo con esa con esa causa no al paquetazo ni aliviar artículo 34 pues hubo un hubo un pronunciamiento del sube digamos si bien es cierto el artículo ese artículo venía apareciendo en la ley de financiamiento en la ley de presupuesto perdón de la de la república venía apareciendo pues si está mal es un artículo que está ambiguo que dice que los recursos de las universidades se puedan destinar para pagar fallos judiciales en contra de la nación pues está mal redactado el sube se pronunció en contra de ello y pues ha sido también nuestro papel en el cual hemos jugado allí en el sube bueno y aquí reforma pensional claro eso no es muy complicado estos son los temas que pues pensamos hay que analizar discutir en las aulas en la academia bueno este tema el desmonte del escuadrón móvil no sé es un tema que tiene que discutirse tiene que a la autoridad competente defensa de la autonomía creo que lo hemos hecho en todos los espacios en los cuales hemos podido eso sí con cuidado y con claridad y con precisión listo entonces estos son los elementos que hemos queremos como aclarar queríamos precisar de primera mano ahora yo le voy a pasar la palabra a la vicerectora académica que nos va comentar un poco las dificultades que tenemos por los temas de bloqueo buenos días a todos bueno en el comunicado del comité directivo número 18 del fecha octubre 24 de 2019 exponemos algunas de las situaciones que se ven obstaculizadas desde el punto de vista académico y académico administrativo por los bloqueos hacemos un llamado a que la universidad permanezca abierta ha habido y lo sé algunas críticas respecto a la cantidad de comunicados que sacamos pero tomando las palabras de otra persona pues nuestra única arma es el papel y el lápiz o en este caso el computador para poder comunicar lo que pensamos no tenemos otra otra manera de expresarnos aunque hemos intentado hacerlo a través de videos también a través de otras estrategias un poco más actualizadas pero pues sin embargo como académicos pues lo que principalmente hacemos y por lo cual buscamos también que nuestros estudiantes aprendan es a escribir y es la digamos que la manera voy a cambiar la palabra arma por herramienta mejor es la herramienta principal que tenemos para poder expresar lo que vemos y lo que pues pensamos en términos también de mantener la universidad cumpliendo su función o sus funciones misionales en particular desde el ámbito académico que es lo que me compete entonces pues quiero retomar para quienes no han leído el comunicado de fecha octubre 24 que acabé de mencionar en este momento estamos en la semana 10 del calendario académico y llevamos una semana sin actividades académicas regulares en atención a los bloqueos cuando digo regulares pues me refiero a que si tenemos las salidas de campo en general se han venido haciendo salvo una o dos que se han cancelado desde lo que tengo conocimiento las prácticas educativas entiendo que siguen llevándose a cabo las que no se hacen en la universidad sino que se hacen en escenarios externos los posgrados también entiendo que han venido funcionando normalmente no obstante como les digo hay algunas quejas porque no solamente tenemos las voces que están en los comunicados que circulan por las redes sociales o los que se publican en las entradas de la universidad también tenemos quejas de profesores y estudiantes por el sistema de peticiones quejas y reclamos donde nos hacen un llamado a retomar las actividades académicas y a que nos manifestemos alrededor de las situaciones que se dan de bloqueo y respecto también a la cantidad en particular de jueves que han impedido el desarrollo de las actividades académicas yo sé que para muchos algunos de los que están acá presentes las actividades académicas entre comillas clases no son importantes pero desde las funciones que tengo desde la vicerrectoría académica pues lo son pero además también como profesora de la universidad creo totalmente en la en la academia en el desarrollo de la actividad académica en las aulas en relación con ello pues nos vemos obligados de alguna manera a manifestar todas estas situaciones que se impiden una de ellas pues es no completar las semanas esperadas como saben tenemos un calendario académico que está pues digamos al límite los profesores desde lo que está establecido la vinculación de los profesores ocasionales y catedráticos va hasta el 27 de diciembre eso también quiere decir que los profesores también de planta pues estamos digamos con trabajo hasta el 27 de diciembre en términos de entregar documentos de informes las clases están previstas para y bueno las actividades académicas en general contando evaluaciones o bueno exámenes finales entrega de notas finales solicitudes de los estudiantes para revisión de nota que son dos días que tienen después de publicar las notas y pues modificación de las notas en dado lugar lo tenemos hasta el 20 de diciembre y la siguiente semana para elaboración de informes y pues no tenemos más días del calendario juliano así que ni modo no tenemos más opción de ampliar por lo menos este año el calendario es decir que el no llevar a cabo las actividades académicas usuales pues dificulta el cumplimiento del calendario académico de la universidad y pues recuerdo que este que este calendario fue producto de la concertación que se hizo con todos los estamentos de la universidad en el marco del proceso que permitió la superación del paro universitario otro elemento que se pone en juego con los bloqueos es la afectación de la calidad académica sin acceso a las aulas se imposibilita el alcance de los aprendizajes esperados establecidos en los registros calificados que tenemos en nuestros programas y con ello pues naturalmente se impide el cumplimiento de los contenidos del desarrollo de competencias y demás en los planes de estudio establecidos en los sílabos de los planes de estudio de los distintos programas y pues a esto se une a que como lo he manifestado ha habido varios jueves en los que no hemos podido desarrollar actividades académicas en digamos en el marco de la actividad académica normal también el bloqueo impide el desarrollo de procesos de auto evaluación y acreditación en este momento como el señor rector manifestó estamos pues bueno ya terminamos el documento está en este momento en imprenta tenemos toda la la fe de entregarlo esta tarde o a más tardar mañana en la mañana en el consejo nacional de acreditación y hablo del documento de acreditación institucional que también sé que para muchos no es muy importante pero pues para este gobierno universitario sí lo es y consideramos que es una apuesta muy muy importante para nuestra universidad de continuar manteniendo la acreditada institucionalmente hemos hecho algunas sesiones de trabajo con los consejos de facultad perdón ampliados que han tenido que suspenderse por el tema de los bloqueos pero además tenemos una estrategia también de trabajo con estudiantes con distintos miembros de la comunidad trabajadores funcionarios en general para divulgar lo que hemos encontrado en el documento o a través del proceso de evaluación perdón que sea explícito que se hace explícito en los documentos que elaboramos en tanto esperamos visita de pares el año entrante febrero o marzo y es importante que como comunidad estemos pues reconociendo no solamente las debilidades que creo que saltan a la vista sino también los logros las potencialidades y los aspectos que tenemos por mejorar como oportunidades para continuar y apostarle de aquí en adelante porque seguir pensando en el pasado creo que no nos favorece sino más bien en términos de qué vamos a hacer para que la universidad continúe con sus funciones hemos entonces tenido que suspenderlas pero no solamente el proceso de acreditación institucional sino el proceso de acreditación de los programas también se ha visto afectado en tanto los profesores que trabajan en estos documentos muchas veces sin gran retribución y que lo hacen con todo el amor que le tiene a la universidad y por el compromiso que le tienen pues han sido sacados también de sus puestos de trabajo y como sabemos los que hemos trabajado en estos procesos de acreditación y autoevaluación requerimos estar con la universidad abierta porque es necesario revisar información que solamente reposa en el archivo de la universidad y necesitamos poder contactar a distintas dependencias esto pone en juego de manera importante delicada digamos que la vida de los programas tanto por procesos de acreditación como por procesos de renovación de registros calificados se requieren espacios de encuentro y de revisión de documentación que pues naturalmente para eso la universidad debería estar abierta entre otras razones otro elemento que se ve afectado es el desarrollo de actividades reflexivas en torno a la práctica pedagógica y educativa sabemos que si bien es cierto que las prácticas usualmente la gran mayoría se llevan a cabo fuera de la universidad pedagógica nacional pues casi todas ellas están asociados a espacios también de seminarios de práctica o espacios de tutoría con los profesores para hacer actividades reflexivas que usualmente se dan en la universidad en los espacios físicos de la universidad y todo ello pues también se ha visto afectado porque pues no tenemos los lugares para acceder a ello y por eso pues encontramos profesores sentados en el piso en las escaleras buscando resolver estas situaciones por el compromiso que se tiene con la formación también se imposibilita la atención a profesos académicos y administrativos sabemos que en este momento tenemos el estudio de las cancelaciones parciales también las pruebas de validación tenemos en este momento el tema de estudios de carpeta todo lo que tiene que ver con procesos de graduación que afecta a nuestros estudiantes porque tenemos los grados planeados para enero pero con estos cierres pues es imposible que logremos hacer los estudios correspondientes desde las unidades académicas para que ello pueda darse y eso afecta la vida laboral de nuestros estudiantes evaluaciones de trabajos de grado desarrollo el plan de formación en lenguas extranjeras que lo estamos llevando a cabo y de nuevo tenemos que buscar estrategias para poderlo llevar a cabo en otros escenarios en otros espacios y de nuevo aquí hago también una mención aunque sé que la gran mayoría que están acá presentes son profesores pero eso también dificulta el trabajo de nuestros asistentes y secretarias que me parece que también merecen ese respeto porque muchas veces y lo han tenido que hacer que quedarse hasta las 10 de la noche o venir a trabajar en fines de semana o llevarse trabajo para su casa para poder cumplir con la revisión de las actividades que les corresponden para cumplir con las fechas y con las digamos disposiciones que requerimos administrativamente para que la validez de lo que se hace desde lo académico sea posible también se impide el desarrollo de prácticas que se adelantan en la universidad algunas sabemos que están asociadas a proyectos de proyección social en la 72 como espacios que son tan importantes para la universidad como el espacio por ejemplo de aula húmeda que ha tenido dificultades para llevarse a cabo por los cierres como Pradif también como el club de matemáticas de la universidad también que son espacios de proyección social principalmente y bueno otros que no de los que tal vez no tengo conocimiento se afecta el proceso de admisiones 2020 uno en tanto como sabemos es una situación en este momento para todas las universidades el bajo número de inscritos a los programas de pregrado y posgrado y estas situaciones afectan ello porque pues generan incertidumbre en la comunidad por el tema de los cierres tuvimos bastantes dificultades la semana pasada miren los posgrados tienen muy baja en este momento muy baja cantidad de inscritos y tenemos digamos la necesidad o más bien dentro de lo como está establecido los procesos de admisión para los posgrados usualmente las personas deben traer su hoja de vida deben entregar unas propuestas de investigación que con la universidad cerrada y bloqueada pues es imposible entregarlas y de nuevo afecta pues cumplir con esta misión que es la educación de los pues también de las futuras generaciones y de las generaciones que en este momento son docentes y confían en nuestra universidad para hacer sus posgrados y para hacer sus pregrados también también se inciden los plazos necesarios para los procesos de selección por méritos para profesores ocasionales y catedráticos que se requieren en las distintas unidades académicas en este momento tenemos eso detenido porque también las personas deben pues llegar a las facultades para poder entregar su documentación y también eso está en este momento pues quieto porque no hay ni dónde entregar la documentación pero además no hay tampoco en los espacios para llevar a cabo las pruebas de idoneidad pedagógica que están establecidas en el marco de la normatividad institucional también se impide el desarrollo de trámites como salidas de campo en los programas aunque se han venido pues se han venido haciendo la gran mayoría pero sabemos que deben diligenciarse unos formatos que usualmente se ponen en los en los en los departamentos o en los programas para que los estudiantes firmen y los profesores puedan también recolectar la documentación que deben llevar para las salidas de campo la fotocopia de los carnes estudiantiles la fotocopia de las EPS cosas de este estilo que son importantes para la seguridad de nuestros estudiantes y no se puede hacer pues porque no hay donde entonces los profesores lo que tienen que hacer es buscar espacios que me parece que no es el deber ser en los pasillos de donde está abierto pues para lograr recolectar la información de otro lado se afecta el cumplimiento del plan de desarrollo profesoral sabemos de acuerdo a lo que ha mencionado el señor rector en el marco del plan de fomento a la calidad hemos llevado a cabo en este momento tres estrategias la primera tiene que ver con un curso de discapacidad que se está llevando a cabo otro que tiene que ver con un diplomado sobre paz y territorio y otro que tiene que ver con las inscripciones que estamos haciendo en este momento para los cursos de inglés y francés para llevarse a cabo el año entrante y pues necesitamos también la universidad abierta para que se logre hacer todos estos procesos de la manera correspondiente también tenemos en este momento un proceso que es fundamental para nuestros estudiantes que es el proceso de reliquidación de matrícula y para ello se requiere entregar también documentación que pues tiene que estar disponible para pues la universidad para que esto pueda darse es posible que se retrase también el proceso de matrículas para el siguiente semestre y esto o sea si aplazamos todos estos asuntos si seguimos con la universidad cerrada es posible que se retrase el proceso de matrículas y esta situación afecta el recaudo e impacta el presupuesto de la universidad entonces pues esos son algunos de los elementos tal vez hay otros en la memoria de ustedes en la vida de cada uno de los que participamos de esta comunidad universitaria que pues hay que mostrarlos con claridad para que seamos conscientes de lo que estamos poniendo en juego o lo que se pone en juego cuando tenemos los edificios bloqueados y hacemos un llamado a que se continúen con la reflexión si creemos que deben darse escenarios de discusión no solamente para los temas internos sino también para discutir asuntos propios de lo que nos aqueja como maestros de esta ciudad y de este país pero creemos que eso se puede hacer con la universidad abierta buscando espacios donde podamos discutir donde podamos encontrarnos reencontrarnos reconocernos ojalá en el marco del respeto de la digamos que la buena comunicación hemos bueno y también con el tema del PDI el tema del PDI es un asunto muy importante en el consejo académico se generaron unas franjas que se establecieron en común acuerdo con los distintos decanos no se dejaron franjas cerradas se dejaron franjas abiertas para que en los departamentos y en los programas se llevara a cabo este trabajo con los estudiantes porque pues la participación es muy importante en este proceso porque es digamos que pues la escritura de un documento que nos permite decir qué vamos a hacer y cómo vamos a invertir los recursos en los próximos años para nuestra universidad y esto de nuevo asociado a los planes de mejoramiento y a los planes de acción que tenemos en los departamentos y en las distintas vicerrectorías bueno ya con esto cierro que es un poco la explicación de este comunicado bueno entonces ahí nuestra presentación nuestro informe pues tenemos un tiempo vamos hasta las 10 de la mañana en esta reunión porque tenemos que seguir atendiendo los temas administrativos resolverlo el tema que ya presentamos aquí en los comités institucionales nos vemos en los próximos años